En Estados Unidos se celebran dos victorias para los derechos migratorios. En Nueva York, el lunes 16 de diciembre, miles de personas indocumentadas esperaron en fila en el Departamento de Vehículos Motorizados para solicitar una licencia de conducir. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó en junio la Ley Luz Verde que permite a las personas solicitar una licencia de conducir utilizando formas de identificación alternativas al número de seguridad social. También en el vecino estado de Nueva Jersey, legisladores aprobaron un proyecto de ley que permite a las personas indocumentadas solicitar licencias de conducir luego de los emotivos testimonios de la semana pasada en la Asamblea Estatal, entre ellos el de un residente de Nueva Jersey de nueve años de edad llamado David Kautle. El lunes, luego de la aprobación en Nueva Jersey del proyecto de ley para otorgar licencias de conducir a personas indocumentadas, los partidarios de la ley estallaron en vítores y cánticos de si se pudo. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró que firmará la legislación que beneficiará a unas 500.000 personas indocumentadas aptas para conducir en el estado. Otros 14 estados, entre ellos Delaware y California, también permiten que personas indocumentadas soliciten una licencia de conducir. Para hablar sobre este tema, tenemos tres invitados. Yaritza Méndez, directora adjunta del Comité Organizativo de Se Hace Camino Nueva York, que contribuyó a impulsar la nueva Ley Luz Verde del Estado. Heidi Torres, activista del Movimiento Cosecha, que lideró la campaña para presionar a los legisladores en Nueva Jersey para aprobar el proyecto de ley que otorga licencias de conducir a indocumentados. Y David Kautle, activista de nueve años por los derechos de los inmigrantes con el Movimiento Cosecha. Bienvenidos a Democracy Now. Yaritza Méndez, una gran cantidad de personas ha estado haciendo largas filas en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York para solicitar sus licencias de conducir. ¿Cómo se logró esto? Hubieron miles de personas afuera de las oficinas o de las agencias del Departamento de Motores y Vehículos. Se está estimando que la Agencia de Motores y Vehículos ha venido otorgando permisos de eso desde el primer día. Incluso el día de ayer martes, había gente ya como a las cuatro de la mañana afuera de las agencias de motores y vehículos haciendo la línea listos para comenzar el proceso de finalmente poder obtener su licencia. ¿Qué le dice a las personas que temen solicitar su licencia de conducir porque no quieren revelar su dirección o ser arrestados, sobre todo con un gobierno federal y un presidente como Trump con extremas posturas antimigrantes? Claro, se entiende la preocupación, pero también la legislación de luz verde en el estado de Nueva York tiene una de las mejores protecciones de privacidad, porque tomamos en cuenta las políticas o las legislaciones de otros estados que han venido pasando legislaciones similares hace mucho tiempo. Entonces, quisimos tomar eso en cuenta y asegurarnos de hacerlo un poquito más mejor o más fuerte. Obviamente, para personas que ya han tenido una orden de deportación en el pasado, siempre se les recomienda hablar con un abogado de inmigración antes de ir a aplicar. Eso siempre va a haber la preocupación y obviamente las personas que sí tengan una pregunta o el temor de sentirse cómodos de acudir a un abogado de inmigración, obviamente de que no sea un notario para evitar fraudes, para poder tener esa consulta antes de ir a comenzar su proceso de obtener su licencia. Heidi Torres, háblenos sobre su grupo Movimiento Cosecha y describa la campaña que lideró por años para lograr que las personas indocumentadas en Nueva Jersey puedan obtener sus licencias de conducir. Sí, nuestro movimiento se llama Cosecha, surge en el 2016 como una frustración de cómo podemos ganar una reforma migratoria. Entonces, por eso nosotros siempre estamos luchando por dignidad, respeto y protección permanente, porque creemos que el poder popular de la gente indocumentada es el que debe liderar este movimiento. Es el que sabemos de que nosotros al no cooperar económicamente, el usar las huelgas y los boicots para poder demostrarle a este país que sin la mano de obra inmigrante, esa economía se viene abajo. Entonces, por eso hemos lanzado nosotros lo que es la campaña Manejando sin Miedo, porque sabemos que es una necesidad para la comunidad inmigrante de que ellos retomen ese poder, de que digan ya basta y construir una base de trabajadores indocumentados inmigrantes que están dispuestos a marchar y perder el miedo colectivamente. Porque esta es una lucha del pueblo y creemos que se tiene que dar dignidad a nuestras familias y respeto al trabajo, a las manos que recogen las verduras en este país. Entonces, por eso a través de estas campañas de Manejando sin Miedo en Georgia, en Indiana, que son estados más conservadores, la comunidad inmigrante está resonando con cosecha en Massachusetts, en Michigan. Se está construyendo poder popular y la gente está perdiendo el miedo. Y está haciendo acciones donde ellos se sienten que son parte, que son líderes y donde la gente como mis padres y como yo nos vemos reflejadas, porque ellos son los líderes comunitarios que están llevando esta campaña, que están diciendo, estamos perdiendo el miedo y están diciendo, sin manos no hay obra. Entonces, nuestra victoria, nuestra visión es ganar respeto, dignidad y protección permanente para los 11 millones. No queremos comprometer más nuestra comunidad con el DACA, con el TPS o con curitas nada más, o estados temporarios. Queremos una protección permanente. Queremos demostrarle la magnitud del poder que el pueblo indocumentado sostiene en este país. También nos acompaña David Cautle, de nueve años, quien testificó ante la Asamblea Legislativa de Nueva Jersey. ¿Cómo se dio la oportunidad de hablar allí y qué fue lo que dijo? Talk about what you said. Yo acabé testificando y yo hablé porque yo tenía el chance de hablar. Y a mí, de que la primera vez que yo fui a testificar, yo vi un hombre que yo vi antes y ese hombre dijo mi nombre. Entonces, yo dije que me tengo que enseñar para hablar, para que él vea que yo estoy ahí para apoyar las licencias y porque las necesitamos. Las necesitamos y son muy importantes. No es algo que queremos, es algo que necesitamos. Y por eso nosotros queremos que todos vengan y apoyar. Por eso, por la lucha. Fuimos contra Quijano y otros senadores. Y nosotros queremos ganar estas licencias. Ya las ganamos. Este lunes sí fue. Fue el día muy especial de mi vida. Ganamos estas licencias. Y yo soy nada más nueve años, yo tengo nueve años y yo hablé. Yo hablé al frente de ellos, de ellos. Yo les hice que ellos digan que sí, porque nosotros necesitamos que ellos digan sí, que voten, que digan sí. Es importante tener una licencia. No queremos que paran las personas y los hijos pierdan sus padres. Y después, cuando crezcan los hijos, no van a saber quiénes eran sus padres verdaderos. ¿Qué es tan importante que sus padres y los de sus amigos tengan una licencia para conducir? ¿Qué significa esto para usted? ¿Y qué significa, en general, el no tener una licencia de conducir para los adultos? Las licencias son importantes para los adultos, porque nos pueden ayudar en diferentes cosas, como llevándome al partido que yo tengo, a un torneo que teníamos en Hamilton, y no nos paren. Y por eso yo quiero que todos los padres ahí, todos, que tengan una licencia, para que ustedes sí puedan ver por qué las licencias son importantes y por qué no son importantes. Y también quiero decirles a todos, gracias por el apoyo que nosotros tenemos, y el grupo de Cosecha del Movimiento, y por eso nosotros ganamos las licencias. Luchando, creando, poder popular. Describe el suéter que tiene puesto y la pañoleta amarrada a su brazo. ¿Qué dice el suéter? Mi playera dice, licencia sí, promesas no. Y también dice, cosecha. Y aquí dice, el movimiento del poder popular. Esto significa que todas las personas alrededor del mundo sí quieren apoyar, y por eso tenemos un grupo grande como Cosecha, Made the Root, y otros así. Y por eso nosotros ganamos las licencias, porque no paramos de luchar. Luchamos porque las licencias son importantes. Y yo quiero que todos tengan una licencia. Las licencias son muy importantes para todos nosotros, para que ya los padres puedan parar de estar arrestados. Y yo no quiero que eso pase a otros niños. Yo quiero que los niños puedan ir a la escuela y aprender, y siempre estén al lado de sus padres. Heidi, háblenos sobre la campaña que lideró por años, la cual incluyó una huelga de hambre. Ya lograron que esto llegara a la Asamblea Legislativa, y el gobernador demócrata dice que firmará la ley. ¿Hubo apoyo bipartidista? El gobernador demócrata dice que va a ir a la ley. Ellos no levantaron una mañana y dijeron, vamos a apoyar a los inmigrantes indocumentados. Tomó la presión del pueblo. Realmente, tanto los asambleístas como los senadores demócratas, que tienen la mayoría, por el miedo que ellos tienen de perder la mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, ellos siguen dando las mismas promesas, no querían levantar a la comunidad de inmigrantes, siguen diciendo, no, el próximo año lo vamos a hacer. Pero como cosecha, como cosecheros, decimos, no, ¿verdad? Vamos a meter presión hasta que ellos ya digan, pues ya estamos cansados de verte tanto, y también de levantar a la comunidad de Nueva Jersey, ¿no? Entonces, tuvimos muchos aliados que se hicieron arrestar, pero nuestra comunidad inmigrante, nuestros padres, como los padres de David, fueron parte de las caminatas por todo Nueva Jersey. De norte a sur, la gente caminó, sin importar el frío, la lluvia, hubo padres que estuvieron luchando con nosotros cada momento. La huelga de hambre duró más de ocho días. Hicimos una caminata de más de 130 millas el año pasado, y hemos arrestado a muchos de los aliados que nos han apoyado para dejar un mensaje bien claro, ¿no? Licencias sí, promesas no. Y esa es una campaña que siempre centró el poder en el poder de la gente. Nunca fue haciendo cabildeo, nunca fue sobrehablando con los políticos, siempre fue con el construir el poder de la gente, de tocar puertas, de hacer foros comunitarios, de hacer cacerolazos, de invitar a la comunidad inmigrante que fuera que sea parte de este movimiento, donde están sus familias, donde es un movimiento que está, no la visión es ganar dignidad, protección permanente y respeto para todos los 11 millones de personas siendo comentadas en este país. Yaditza, se están viendo medidas similares en todo Estados Unidos. ¿Cree que es en respuesta de, y a pesar de la crueldad en las posturas anti-inmigrantes del presidente Trump? Sí, claro que sí. Más que nada, muchos grupos como los nuestros, en varios estados de todo el país, está viendo que la retórica anti-inmigrante es constante, y no es solamente para los latinos, pero es para todos los inmigrantes, punto. Y es momento de eso, de comenzar a cambiar la estructura política que está representando nuestro estado para nosotros poder pasar legislaciones progresistas. Hemos podido pasar el New York State Dream Act, por ejemplo, ayuda financiera para los estudiantes indocumentados en ambos estados. Hemos podido pasar licencias de conducir ahora en ambos estados, y eso es mirando en todos los estados cómo buscar mejoría y protección para todos los residentes sin importar el estatus migratorio. Por eso, por la retórica anti-inmigrante en que toda la comunidad de inmigrante en general está viviendo día tras día, y el ataque, y como siempre estar con el temor, ¿de qué va a pasar mañana? Y como ya está bueno, para muchos de nosotros hemos venido luchando muchísimo. La comunidad de inmigrante contribuye grandiosamente, no solamente económicamente, pero en términos de la comunidad, en realidad que forman parte de la comunidad, que tienen raíces en sus comunidades, y es tiempo de que esa contribución sea reconocida, sin importar el estatus migratorio. And David, let's end with you. David, y para terminar, ¿tiene algún mensaje para los niños del país? Un mensaje que yo tengo para los niños, que quiero que nosotros, quiero que ustedes niños vengan a apoyarnos, porque ellos no tenían el poder de parar a los niños, pero parar a los padres. Entonces es mejor si los niños vengan a apoyar, porque vamos a ser un grupo más grande que tenemos ahorita. Quiero agradecerles por acompañarnos. David Coutley y Heidi Torres son miembros de Movimiento Cosecha. David testificó ante la Asamblea Legislativa de Nueva Jersey que aprobó una ley que permite a las personas indocumentadas solicitar licencias de conducir. Ticha ley será firmada por el gobernador. También con nosotros, Yaritza Méndez, de Se Hace Camino Nueva York. En Nueva York se aprobó la ley hace unos meses y el gobernador Cuomo la firmó. Esta semana, miles de inmigrantes en todo el estado hicieron fila a las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados para solicitar sus licencias de conducir. Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por su compañía. Amy Goodman, gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.